¿Qué es el Indicador de Seguimiento de la Economía ICE? El Indicador de Seguimiento de la Economía ICE es un indicador de carácter sintético que agrupa una serie de datos de carácter estadístico que nos permite estudiar y medir la evolución de la producción de bienes y servicios de las principales actividades económicas del país. Se calcula para 9 a 12 actividades económicas a partir de un conjunto de 111 indicadores que provienen tanto de registros administrativos disponibles en el Sistema Estadístico Nacional como de operaciones estadísticas. Se construye para actividades primarias que incluye la agricultura y la minería con un peso del 13% aproximadamente, para las actividades secundarias con un peso del 17% aproximadamente, que incluye la industria manufacturera y la construcción y se construye para la actividad terciaria que corresponde principalmente a los servicios donde podemos encontrar el comercio, el transporte o los servicios públicos y pesan aproximadamente el 70% de la economía del país. Mide la agregación mensual en términos de volumen y no incluye variaciones de precios. Asimismo, es también muy importante recordar que su carácter es preliminar, sujeto a las políticas de buenas prácticas internacionales. El ICE tiene dos publicaciones, una en series originales que se construye con los indicadores básicos y el proceso de síntesis de las cuentas nacionales y la ajustada por efecto estacional y calendario que busca eliminar los patrones repetitivos para hacer comparaciones temporales más precisas. Finalmente, el ICE nos permite identificar movimiento de corto plazo de la economía así como puntos de inflexión de la misma, pero con mayor oportunidad.